Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por iniciar su semana bien informado aquí con nosotros en Imagen Noticias. Soy Enrique Sánchez y le saludo a nombre de mi querido Paco Sea. Vamos con la información. Con gran éxito se realizó el Teletón 2018, logrando una recaudación de más de 368 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una inyección de más de 75 mil millones de pesos a petróleos mexicanos a fin de recuperar la industria petrolera del país. Éxodo masivo de simpatizantes del PRD. Más de 50 mil dejan sus filas para irse a Morena. A pie, en bicicleta, en camión o como sea, comienza el masivo peregrinar de miles de guadalupanos al Templo del Tepeyaca. Muy buenos días en los deportes. El cuarto, Cruz Azul y América pelearán por el título de la apertura 2018. Además, por fin se coronó River Plate en la final de la Copa Libertadores. Y grandes noticias para México. La modelo mexicana voluntaria de una ONG para migrantes, Vanessa Ponce de León, fue coronada Miss Mundo. Por supuesto, les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Muy buenos días. También por cuarto sábado consecutivo se llevaron a cabo protestas en Francia por los llamados chalecos amarillos. Casi 2 mil personas fueron detenidas. Toda esta información y mucho más la tendremos durante las próximas dos horas. Quédese con nosotros. Bienvenido. Si se pudo, este domingo se llevó a cabo el Teletón 2018 en el CRIT del Estado de México, en Tlanepantla. Y la meta, la meta fue superada. Gracias a las donaciones, este año se lograron reunir 367 millones 190 mil 205 pesos. Dinero que será destinado para la manutención de los 24 centros de rehabilitación Teletón, en los que se incluye uno especializado en niños con cáncer y otro para niños con autismo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que el próximo año Petróleos Mexicanos tendrá un presupuesto adicional de 75 mil millones de pesos como parte de su plan a fin de rescatar a la industria petrolera mexicana. Tras dar el banderazo de la construcción de la séptima refinería del país y la rehabilitación de las seis existentes, López Obrador anunció que la próxima semana presentará el programa de producción petrolera, el cual será financiado con recursos derivados de la austeridad republicana. Que siempre no, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, que buscaba anular la elección de gobernador en Puebla. Así ratificó a la panista Marta Erika Alonso como gobernadora electa. Por su parte, el morinista Miguel Barbosa, excandidato a la gubernatura poblana, dijo que la resolución acabó con la poca credibilidad que le quedaba a la justicia electoral de México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque el fallo del tribunal fue antidemocrático, respetará el triunfo de Marta Erika Alonso, que toma posesión este próximo 14 de diciembre. Este fin de semana se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el primer encuentro canábico de invierno, en el cual estuvieron presentes empresarios, consumidores y especialistas. Durante el evento se vendieron artículos para el consumo recreativo, como pipas y cerveza canavir, hasta suplementos alimenticios y aceites curativos. Asimismo, se realizaron conferencias y talleres de los diversos usos que existen alrededor de esta planta. El mismo modus operandi de siempre. Se hacen pasar por pasajeros para después asaltar a los usuarios. En esta ocasión, cámaras de seguridad de una unidad del transporte público en Zumpango, en el Estado de México, captó el momento en que un joven despoja de sus pertenencias tanto al conductor como a los pasajeros. Nadie opone resistencia y al final este sujeto se baja como si nada, obviamente con las pertenencias de los pasajeros. Y mire usted, cuando se mezcla la falta de respeto por la autoridad y el abuso del alcohol ocurre en este tipo de acciones, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, un sujeto que conducía en aparente estado de debilidad, se negó a ser detenido y tras aventarle el auto a los policías, se llevó a uno de ellos en el cofre por un par de kilómetros al menos. En el video se observa cómo la gente pide que se detenga mientras la mujer graba la escena. Este conductor irresponsable fue detenido y trasladado al penal de Barrientos. Hoy es acusado de tentativa de homicidio. Y de verdad, bueno, pues esto es el colmo. Así como lo ve en pantalla, son trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, golpeando un conductor porque creyeron que era un chofer de Uber. El hombre, quien baja con su esposa y su hijo, se dirigía al hospital porque precisamente su hijo se encontraba enfermo. Luego de que se diera a conocer el video en redes sociales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los inspectores ya fueron separados de sus cargos. Pero bueno, pues se deben fincar responsabilidades penales. Vea esta increíble postal que nos regaló el volcán Popocatépetl la madrugada de este domingo. Realmente impresionante el poder de la naturaleza. Don Goyo, activo como ha estado desde hace más de 20 años. Perú logró el fin de la reelección de los parlamentarios con un apoyo de 79.24% en el referéndum de este domingo sobre cuatro reformas constitucionales. En los resultados de las otras tres propuestas del referéndum, 82.02% dijo sí a reformar el órgano que designa a los jueces peruanos y un 89.99% aprobó regular el financiamiento de los partidos políticos según el primer cómputo de la OMPE. En tanto, un 88.66% rechazó restituir la bicameralidad del Congreso. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que una mujer de la tercera edad es atropellada por un sujeto quien momentos antes le robó su bolso al interior de un restaurante de comida rápida. De acuerdo con la policía de Florida, el asaltante fue arrestado este pasado sábado. El grado de las lesiones de la mujer no fueron revelados. Sin embargo, bueno, pues sí, le provocaron daños a esta señora de la tercera edad. Y feliz mañana de lunes a todos los que van amaneciendo con nosotros este día en Imagen Espectáculos. Les cuento que la Agencia Tributaria de España cerró la investigación sobre las cuentas de la guapa cantante Shakira y concluyó que entre el 2012 y el 2014 la intérprete de chantaje defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda. De acuerdo con un medio local, la fiscalía presentará una acusación ante el juez por tres delitos de fraude fiscal. La clave del caso radica en saber dónde fijó su residencia fiscal desde el 2011 cuando se hizo pública su relación con Gerard Piqué. La agencia tributaria sostiene que desde entonces vivía en Barcelona y la ley establece que si un ciudadano pasa la mitad del año en España se le debe considerar residente en términos fiscales. Los portavoces de Shakira aseguran que ella no debe ninguna cantidad a Hacienda. Y cambiando de tema, la actriz Araceliara Mula compartió en su cuenta de Instagram una foto en bikini la cual dejó fascinados a sus fans. La chule de 43 años presumió sus curvas frente a este bello atardecer y acompañó la foto con un mensaje de agradecimiento para su Arafamilia. Así les dice a sus fans, recientemente Araceli albolotó la red al ser captada cocinando en bikini. Y miren esta bonita dinámica se volvió viral en una escuela. Un niño estaba regalando abrazos, le estaba dando la mano, un chócala y un choque de puños. Y mire, todos los niños pasaban y elegían la mayoría. Debe que lo querían mucho porque elegían los abrazos. En estas fechas donde reina el amor y la paz en los corazones de los mexicanos, nuestra rifada del día se dedica a sacarle una sonrisa a la gente que se encuentra en los hospitales. Aquí le presento, por supuesto, un adelanto de su noble labor. Mi nombre es Berenice Ortega, soy actriz, maestra y soy voluntaria en la Fundación Por un Hogar. Cada año nosotros llevamos una obra de cuento de Navidad a los hospitales y al concluir subimos cama por cama a regalar juguetes y lo que se da en la Fundación. Estos niños son muy hermosos, tienen una luz maravillosa, entonces sus caritas de impresión, de vernos, de sus risas, sus abrazos. Entonces cualquier cosa, cualquier detalle que tú puedas regalar a un niño, se va a hacer inmenso para él. Le presento la historia completa en unos minutos, por supuesto. El tema de la política de austeridad de López Obrador no es algo que todos compartan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió congelar la nueva Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que ningún servidor público puede percibir un salario mayor al del presidente de México. Este es parte de nuestro tema del día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que buscaba establecer los salarios de los servidores públicos de forma que nadie ganara más que el presidente. Con la suspensión de la ley, el Congreso podrá elegir el salario del Ejecutivo, y este puede no ser los 108 mil pesos que Andrés Manuel López Obrador se había fijado, sino más alto. Pese a esto, el coordinador de Diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que habrá austeridad en la Cámara. Sin embargo, no aplicará en el caso de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura ni electorales, como contemplaba la ley, ya que su salario no podrá ser modificado. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una mañana más aquí en Imagen Noticias. Un placer mantenerlo informado. El día viernes, a través de nuestras redes sociales, le preguntamos si está usted de acuerdo con la iniciativa de castrar químicamente a violadores y pederastas. El 90%, casi todos opinaron que sí, mientras el 10% nos dijo que no. Recuerde que todos los días tenemos una pregunta en redes sociales, queremos que nos siga en Instagram y en Twitter como Arroba Imagen Sea, en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Hoy le pregunto, ¿considera que los sueldos de los funcionarios deben ser conforme a su nivel de responsabilidad? ¿Sí o no? Nuestro hashtag es Abre los ojos y lo invito a participar durante todo el día en esto que es Imagen Noticias en nuestras redes sociales. Arrancamos con toda la información, quédese con nosotros, hacemos una pequeña pausa, pero antes, un avance. Claro que sí, gracias Marlene. Bien, el capítulo electoral llegó a su fin en Puebla y se resolvió en una decisión dividida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no anular la elección, por lo que se ratifica el triunfo de Marta Erika Alonso, por un supuesto que los descalificativos no se hicieron esperar. Le tengo todas las posturas ante este fallo. En unos momentos, aquí en Imagen Noticias, toda la información. Laberinto. Parte del oído interno, lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda encontrar la salida. Cosa confusa y enredada. El 10 de diciembre de 1990, hace 28 años, el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca le otorgó el reconocimiento por una escritura apasionada, con amplios horizontes, caracterizada por una inteligencia sensorial e integridad humanista. Atento al pensamiento contemporáneo, Octavio Paz concentró en su obra ensayística, páginas sobre lo que distingue a los mexicanos y su modo de vivir, en la que probablemente sea su obra más conocida, El laberinto de la soledad. Ya se lo comentaba este fin de semana, se llevó a cabo el Teletón 2018 y la meta fue superada. Se logró recaudar más de 367 millones de pesos para ayudar a todos esos pequeños que nos necesitan. Cerca de las 2 de la mañana de este domingo, la meta del Teletón 2018 se superó, llegando a reunir 367 millones 190 mil 205 pesos, producto de las donaciones que el público hizo a lo largo de 16 horas de transmisión desde el CRIP del Estado de México en Tlanepantla. Además, durante la transmisión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una cápsula que envió desde Chiapas, donde realizaba una gira, informó que habrá pensión para un millón de niños y niñas discapacitados pobres en el país, cuyo monto será de 1.272 pesos al mes. Celebró que año con año se haga esa colecta para ayudar a pequeños con capacidades diferentes. Marco Antonio Regil, Mariano Osorio, Galilia Montijo, Inés Gómez Montt y Jordi Rosado, además de Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, cantaron la cifra entre gritos de emoción y juegos pirotécnicos. Estos recursos serán destinados para la manutención de los 24 centros de rehabilitación Teletón, en los que se incluyen uno especializado en niños con cáncer y otro para niños con autismo, además de la Universidad Teletón. En la parte final, Pedro Fernández cerró la transmisión interpretando los temas México, lindo y querido, y yo no juicio. A lo largo del día, figuras como Dulce María, Ninel Conde, Calimba, Cristian de la Fuente y Ariel Miramontes, en su rodeo albertano, tuvieron a su cargo el primer bloque en vivo de la edición número 21 de Teletón. Para Imagen, Eva Díaz Moreno. En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió darle un gancho al hígado al proyecto de austeridad de la actual administración, y es que el tema de que ningún funcionario gane por encima de lo que percibe el presidente de México, es decir, 108 mil pesos mensuales, es bastante complejo, debido a que en los próximos días se tiene que aprobar el presupuesto 2019. A través de una suspensión, el ministro Alberto Pérez Dayán le prohibió al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, que se aplique esta Ley Federal de Remuneraciones. Con ello, los senadores siguen ganando 233 mil pesos mensuales y los diputados 159 mil. Andrés Manuel López Obrador anunció el presupuesto 2019, en el cual contempla una inversión extraordinaria de 75 mil millones de pesos para rescatar a Petróleos Mexicanos. El presidente aseguró que el monto no procederá del Fondo de Contingencia, sino del Plan de Austeridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su plan para rescatar a la industria petrolera mexicana, anunciando que Petróleos Mexicanos tendrá un presupuesto adicional de 75 mil millones de pesos para 2019 y convocando a los empresarios del país a ganar terreno en el sector a la inversión extranjera. Desde la terminal marítima Dos Bocas, presentó este domingo el Plan Nacional de Refinación y adelantó que la próxima semana presentará el programa de producción petrolera, que será financiado con recursos derivados de la austeridad republicana sin contratar mayor deuda. Vamos a aumentar, para tener una idea, en 75 mil millones de pesos, la inversión en Pemex de lo autorizado en el 2018 a lo que va a ser el presupuesto de 2019, 75 mil millones de pesos adicionales. Y estoy seguro que nos va a alcanzar, porque no es que haya faltado dinero, en su tierra natal, Tabasco, López Obrador dio el banderazo de la construcción de la séptima refinería del país y la rehabilitación de las seis existentes. Explicó que la semana próxima, en Ciudad del Carmen, dará a conocer el programa de producción petrolera que abrirá contratos integrados que faciliten la extracción de petróleo en tierra, como en aguas someras. Expuso que la política petrolera que abrió la inversión extranjera en el sector va a cambiar porque no ha dado resultados, ya que la última inversión de 8 mil millones de dólares para reconfigurar tres refinerías no tuvo resultados, pues la producción de estas se fue a la baja. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Cómo entregaron esos contratos? Si no hubo resultados. Venían empresas a hacer su agosto al país. Por eso hago un llamado a los empresarios mexicanos para que estemos a la altura de las circunstancias porque vamos a confiar en el empresariado mexicano. El plan es que podamos ser autosuficientes en gasolinas. López Obrador anunció que en marzo se abrirá la licitación de la séptima refinería del país que se construirá en Dos Bocas, Tabasco, con un costo de 50 mil millones de pesos. Para Imagen, con información de Iván Saldáñez. Ya se lo adelantaba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso fin al capítulo de la novela Puebla. Desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que buscaba anular el resultado de las elecciones para gobernador y de esta manera ratificó a Marta Erika Alonso como gobernador electa. El tribunal consideró que las anomalías que se encontraron durante el proceso no fueron suficientes ni determinantes en el resultado final de los comicios. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo que obtuve en la gubernatura del Estado. Sin duda, ha sido un proceso electoral sin precedentes, el más contado y auditado en la historia de nuestro país. Reconozco el trabajo de las y los magistrados, los que votaron por la ratificación, así como los que votaron por la nulidad. Se hizo justicia, validando la voluntad de los ciudadanos. Bueno, y luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Barbosa, excandidato de Morena a la gubernatura de esta entidad, dijo que todo se trató de un fraude electoral. Consideró que la credibilidad del tribunal terminó al fallar a favor de su contrincante, Marta Erika Alonso, a través de un comunicado expuso que la complicidad de los cuatro magistrados de la Sala Superior, junto con su presidenta y el exgobernador Rafael Moreno Valle, acabó con lo poco que quedaba de la justicia electoral de México. Qué lamentable que la poca credibilidad que había sobre la justicia electoral en México, hoy la hayan asesinado. ¿Quién la asesinó? Cuatro magistrados, una de ellas su presidenta. Ya el deterioro de la justicia electoral en México era muy grave. Hoy ya no hay justicia electoral en México. Un muy mal, muy mal perdedor resultó Miguel Barbosa. Y Andrés Manuel López Obrador sentenció que, aunque es antidemocrático, respetará el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hay que mantener el Estado de Derecho. Claro, lo dice el presidente de México, así debe ocurrir. En ese sentido, reconoció el triunfo de Marta Erika Alonso. No fue una elección limpia ni libre. Sin embargo, dicho lo anterior, sostengo que hay que respetar el fallo del tribunal, porque es la autoridad. Y tenemos que actuar con institucionalidad, demostrar que somos respetuosos del Estado de Derecho, aunque estos magistrados vienen del antiguo régimen, pero todo esto va a ir cambiando. De cara a las elecciones extraordinarias del próximo 23 de diciembre, en Monterrey, la Comisión Estatal Electoral recibió ayer una primera ronda de 250 mil boletas electorales. El presidente del organismo, Mario Alberto Garza, detalló que en total son 939 mil 568 boletas las que se usarán para votar. El resto de estas, junto con toda la documentación necesaria para los comicios, llegará en una segunda ronda el día de mañana. Mientras tanto, en Oaxaca, sin razón aparente, pobladores de San Dionisio del Mar, que se oponían a la elección extraordinaria, detuvieron y encarcelaron a Alberto Edgar Jiménez, trabajador del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El IEPCO condenó enérgicamente los hechos y exigió la liberación del funcionario, quien horas más tarde fue puesto en libertad, sano y sano. Este fin de semana fue asesinado Irán Apolo Contreras Herrera cuando conducía su automóvil por calles de Ciudad Juárez. Era exregidor y candidato para dirigir el Comité Directivo Municipal del PAN. Era contador público y fue militante de Acción Nacional durante los últimos 31 años. Según testigos, un par de sujetos se acercó al auto del panista y le disparó en al menos 20 ocasiones. Le hemos estado presentando al equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, aquí en Imagen, los hombres y mujeres de la Cuarta Transformación. A continuación, el coordinador de Política y Gobierno, César Yañez. César Yañez Centeno Cabrera es el hombre de mayor confianza y el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Es considerado su operador político. Ha estado presente en sus derrotas y ahora en su victoria luego de haber participado en sus tres campañas presidenciales. César Yañez conoció a López Obrador en las filas del PRD en 1997, año en que inicia una amistad que lo llevó a ser su coordinador de comunicación social durante su administración capitalina. Prácticamente, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a acompañar a Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de nación, fungiendo como su vocero y encabezando su relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Este año, la revista Líderes ubicó a César Yañez en el lugar número 7 dentro de la lista de los 300 líderes más importantes de México en la categoría Política. César Yañez Centeno Cabrero estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UAM. Para Imagen, Patricia Rodríguez. Las Villera y nosotros vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 2.12%. Hong Kong baja 1.19%. En Europa, Londres gana 1.10%. París sube 0.68%. Frankfurt retrocede 0.21%. Madrid gana 0.58%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 24,388.95 puntos. El Nasdaq, 6,969.25 unidades. La Bolsa Mexicana, 41,870.13 puntos. Los billetes. El dólar, 19 pesos con 75 centavos a la compra y 20 pesos con 60 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 84 centavos a la compra y 23 pesos con 41 centavos a la venta. Petróleo. El West Texas, 52.61 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 61.67 dólares por barril. La mezcla mexicana, 53.99 dólares por barril. En verdad que da gusto cuando se sabe que hay servidores públicos que hacen su trabajo con amor, con empeño y sobre todo con muchas ganas de ayudar. Es el caso de policías preventivos y rescatistas que atendieron un parto en pleno Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Más adelante le presento la historia completa. Más adelante le presento la historia completa. Más adelante le presento la historia completa. Gabriel García Hernández ha trabajado desde hace más de 15 años con Andrés Manuel López Obrador. En diversas etapas ha fungido como su operador político y financiero. Desde la Secretaría de Organización de Morena, García Hernández promovió y construyó la estructura electoral de dicho partido. Fue el responsable de la instalación en todo el país de miles de comités territoriales que promovieron el voto por AMLO hasta llevarlo a su triunfo. En el ámbito financiero destaca que durante el gobierno capitalino de López Obrador, Gabriel García Hernández ocupó el cargo de director de adquisiciones de la Oficialía Mayor, un área que en su época realizaba las compras de la administración pública con el objetivo de evitar desvíos de las secretarías. Posteriormente se convirtió en el apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente, a través de la cual se recibieron donaciones para apoyar las campañas de 2006 y 2012. Gabriel García Hernández trabajó en la otrora delegación Miguel Hidalgo y fue asesor de Víctor Hugo Romo, quien ganó la alcaldía también de Miguel Hidalgo. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. 6 de la mañana con 39 minutos, tiempo del centro de nuestro país. Este lunes 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos y justamente en el marco de estas celebraciones que por primera vez en la historia de la ONU, la gran mayoría de sus países miembros, 184 de los 193 que la integran, han llegado a un acuerdo para ordenar y dar seguridad al flujo de migrantes en el mundo. Este lunes se firma en Marrakech, ahí en Marruecos, el Pacto Migratorio Mundial. Sin embargo, países receptores de migrantes, específicamente Estados Unidos y varios estados europeos, anunciaron que no adoptarán el texto y no asistirán a la cita. Estas naciones aseguran que el acuerdo, pese a no ser vinculante, puede generar compromisos políticos que afecten la soberanía de cada una de estas naciones. Justamente el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, arribó a Marruecos el día de ayer para participar en la firma del Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Se prevé que Ebrard aborde las estrategias para atender el fenómeno en todas sus dimensiones y también, por supuesto, formar alianzas con otros países. Trabajará en forjar lazos de colaboración con estados interesados en tener estrategias integrales de atención y respeto a los derechos humanos de los migrantes en el mundo. El tema migrante en Tijuana no termina. Autoridades comenzaron este fin de semana un censo de los centroamericanos que se encuentran en el albergue El Barretal para tener un mayor control de la situación. Un censo para un registro de la cantidad de migrantes que se encuentran en el albergue El Barretal fue uno de los nuevos mecanismos de regulación de este albergue. Así lo comentó el nuevo coordinador de protección civil a nivel nacional, David León. El censo nos va a poder permitir saber qué población tenemos en el albergue. Estamos invitando a los migrantes a que se credencialicen en observancia a los derechos humanos. Siempre la comisión ha estado aquí con nosotros. Para poder controlar los accesos es importante, con ello garantizar el orden y poder garantizar la seguridad. Se calcula que actualmente hay 2.500 personas en El Barretal. Los niños y mujeres han sido divididas en una zona especial. Los hombres que viajan solos por otro lado. El espacio cuenta con 15.000 metros cuadrados. Y además con diversos servicios como cocina por parte de la Secretaría de Marina, servicios médicos y la presencia de organismos internacionales. El proceso de credencial inició el miércoles pasado. Lo de la credencial me la dieron ayer y es para tener los alimentos. Apenas siete días que el gobierno federal tomó el control del albergue y de la crisis migratoria en Tijuana, según el director de protección civil, aún se desconoce el tiempo que durará instalado este sitio. Sin embargo, ya se tiene un conteo de la población que lo habita. El miércoles para acá hemos credencializado como a 460 personas, el 75% hermanos de Honduras. Mayores medidas de seguridad para los integrantes de la caravana emigrante en El Barretal. Pues hasta tal momento bien, no ha habido percance. Pero ahí, como te digo, hay cosas como que cierran la puerta y hay un estricto control ahora. Agua potable, cuatro camillas para atención médica, entre otros servicios, son los que reciben los integrantes de la caravana en el albergue en Tijuana. Informó para Imagen Yolanda Morales. El día de ayer por la mañana, una mujer en situación de calle dio a luz mientras caminaba sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la Colonia Guerrero, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc. Policías preventivos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Unidades y Urgencias Médicas auxiliaron a la mujer de 26 años en este parto. Ella y su bebé fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Inguarán en buenas condiciones, de acuerdo con el reporte médico. Vecinos de la Colonia Tlaxpelco, esto en los límites de la Alcaldía Gustavo Madero, alertaron a la policía capitalina por una riña en la que salieron a relucir armas de fuego. Los hechos provocaron una fuerte movilización de las corporaciones policíacas. Un joven de 22 años perdió la vida y un menor resultó lesionado durante esta riña. Se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, pero hasta el momento no hay detenidos. Con rostros visiblemente cansados, pero con el corazón lleno de alegría, así es como todo el fin de semana y esta madrugada, cientos de peregrinos han comenzado a llegar a la Basílica de Guadalupe a pie, en bicicleta, en camiones y camionetas procedentes de varios estados de la República, adornados con estandartes, luces y flores. Sin importar su cansancio, el frío y el hambre, los fieles devotos a la Virgen de Guadalupe hacen su visita y su manda anual para dar gracias. Y bueno, pues desde luego estas escenas son comunes durante estos días. En las carreteras que confluyen a la Ciudad de México hay operativos especiales por parte de la Policía Federal y aquí en la capital de la Secretaría de Seguridad Pública. Todo para venerar a la Virgen Morena la noche del 11 y por supuesto el 12 de diciembre. Muy buenos días y feliz lunes a todos los que van despertando con nosotros. Como siempre les mando pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud. Y bueno, la belleza mexicana ganando como siempre. La modelo mexicana Vanessa Ponce de León de 26 años fue elegida este sábado como Miss Mundo durante el certamen realizado en la isla china de Jainán. Una vez más la belleza mexicana ha quedado en alto. La guanajuatense Vanessa Ponce de León fue coronada Miss Mundo en la edición número 68 del certamen que transmitió en México Imagen Televisión. Realizado en la isla de Zania en China es la primera vez que nuestro país se lleva la corona en dicho concurso. ¡México! 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 ¡Para la corona! ¡Mis Mundo 2018! ¡Pareza Ponce de León se corona como reina de la belleza! ¡Lleino de la belleza con propósito! ¡Mis Mundo 2018! ¡Va para nuestra patria en México! ¡Va para Latinoamérica! ¡Felicidades Vanessa! El concurso da peso a la belleza de las participantes pero principalmente a sus propuestas altruistas y sociales. En su caso, Vanessa de 26 años de edad presentó el proyecto Naval y que apoya a niños indígenas mexicanos. En la ronda de la pregunta final la mexicana respondió que con su título continuará su labor para ayudar a quien más lo necesita como lo ha realizado desde hace tres años. Yo usaría mi posición de la manera que lo he hecho los últimos tres años siendo un ejemplo. Todos podemos ser un ejemplo de las cosas buenas en el mundo. Todos tenemos que amar y ser amables. No cuesta nada. Y ayudar no es difícil. Necesitas la motivación para hacerlo. Para hacer el cambio. Tienes que ir y siempre va a haber alguien que va a necesitar lo que tú tienes que ofrecer. Así que ayuden a todos lo que puedan. En el tradicional desfile de naciones la mexicana salió vestida de charro mientras bailaba al ritmo de música de banda. Y ahora en las Américas ¡Con México! Miss Mundo fue conducido en nuestro país por Mónica Noguera, Oscar Madrazo y Andrea Mesa quien quedan en segundo lugar del Miss Mundo 2017. Los conductores resaltaron la seguridad con la que Vanessa Ponce de León se presentó durante el concurso y reconocieron su labor social. Para poner en perspectiva justamente el objetivo de Vanessa Ponce de León en su belleza con propósito es formar campamentos de asistencia para niños y niñas migrantes, hijos de jornaleros ¿y qué les dan? Pues les dan alimentación programas de salud programas de educación es una labor espectacular la de Vanessa Ponce de León. Importante aclarar que ella no lo empezó a hacer simplemente por Miss Mundo desde hace dos años ella tiene esta causa este propósito entonces son cosas que se van dando de manera orgánica que la verdad es que es muy importante que ella lo haga con tanto corazón. Fue así como se vivió el triunfo de la guanajuatense que se impuso en una disputada ronda final a la tailandesa que terminó en segunda y a las aspirantes de Bielorrusia, Jamaica y Uganda. Para Imagen, Carla Trejo. Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro de nuestro país a través de una suspensión emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán la Cámara de Diputados se ve impedida de aplicar la ley federal de remuneraciones si esta disposición legal se aplica para el primero de enero los sueldos de diputados y senadores quedarán por debajo de los 108 mil pesos pero si la presidencia de la república y parte del Congreso no logra revertir la decisión del ministro Pérez Dayán el primero de enero seguirán ganando su salario actual que es de alrededor de 233 mil pesos mensuales para senadores y 159 mil pesos para diputados durante un tiempo la Suprema Corte determinará si la reducción de los sueldos es constitucional o no el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Pemex tendrá un presupuesto adicional de 75 mil millones de pesos como parte del plan para rescatar a la industria petrolera nacional tras dar el banderazo de la construcción de la séptima refinería del país en Dos Bocas Tabasco López Obrador anunció que presentará el programa de producción petrolera el que incluye la rehabilitación de las actuales refinerías de Cadereyta Ciudad Madero al igual que las de Minatitlán en Salamanca Salina Cruz y Tula esta última en el estado de Hidalgo en otros asuntos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que buscaba anular el resultado de las elecciones para gobernador en Puebla fue ratificada Marta Erika Alonso como gobernador electa el Tribunal Electoral consideró que las anomalías que se encontraron en el proceso no fueron suficientes ni determinantes en el resultado final de los comicios y bueno sobre esto mismo Miguel Barbosa ex candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad dijo que el triunfo de su contrincante Marta Erika Alonso se trató de un fraude electoral puso en duda la credibilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial y a través de un comunicado aseguró que la complicidad de los cuatro magistrados de la Sala Superior junto con su presidenta y el ex gobernador Rafael Moreno Valle acabaron con la poca credibilidad en la justicia electoral de nuestro país respecto al tema el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la determinación es antidemocrática aunque dijo respetará el fallo del tribunal electoral pues hay que mantener el estado de derecho en el país con esto reconoció el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora electa de Puebla que le digo estará tomando posesión el próximo jueves no fue una elección limpia ni libre sin embargo dicho lo anterior sostengo que hay que respetar el fallo del tribunal porque es la autoridad y tenemos que actuar con institucionalidad demostrar que somos respetuosos del estado de derecho aunque estos magistrados vienen del antiguo régimen pero todo esto va a ir cambiando respetar el fallo aunque si le dio el recargón al tribunal presidente López Obrador en otros temas el sindicato nacional de trabajadores de la educación llevó a cabo su tercera sesión extraordinaria en la que aprobó una nueva estrategia para mantener la certeza laboral y defender ante las autoridades educativas los derechos de los agremiados el líder del CENTE Alfonso Cepeda Salas advirtió que uno de los principales conflictos para los trabajadores de la educación es el incumplimiento de los compromisos adquiridos por gobiernos estatales dijo que adecuarán programas proyectos y acciones ante las nuevas condiciones políticas que vive nuestro país al menos 50 mil militantes del PRD integrantes de la corriente izquierda democrática dejarán las filas de este partido así lo hizo saber Alejandro Sánchez Camacho exsecretario de acción política del Sol Azteca el líder de la corriente del PRD izquierda democrática nacional IDN Alejandro Sánchez Camacho quien en fechas recientes renunció a su militancia anunció que junto con él dejarán este instituto político cerca de 50 mil militantes el experredista informó que en bloque se unirán al Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza René Bejarano y cuya agrupación es afín al partido Movimiento Regeneración Nacional Morena la renuncia de más de 50 mil militantes del PRD que se organizan en izquierda democrática nacional y como tal esta expresión es parte del Movimiento Nacional por la Esperanza ya se darán detalles esta idea en conferencia de prensa Alejandro Sánchez Camacho señaló que impulsará iniciativas de los seguidores de Morena entre ellas que ningún funcionario público entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces no puedan ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador Expresión Política Izquierda Democrática Nacional convocamos a nuestros militantes a participar difundiendo el hashtag abajo el salario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocar a la sociedad civil a que participen en este hashtag informó para Imagen Héctor Figueroa pues dejan el cascarón en el que quedó el PRD y se van a Morena pues a buscar hueso por supuesto a través de redes sociales el coordinador de los diputados del PRD Ricardo Gallardo compartió una fotografía en la que se ve rodeado de pacientes que se verán beneficiados con un donativo por 233 mil pesos correspondientes a su aguinaldo sueldo de diciembre y apoyo legislativo que el legislador que este diputado pues decidió donar para la nueva unidad básica de rehabilitación del DIF del municipio de Soledad de Graciano Sánchez esto en San Luis Potosí de donde es originario la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que al menos 58 plazas laborales desaparecerán debido a que se trata de plazas de aviadores es decir personas que cobraban un sueldo sin asistir a laborar no habrá más aviadores en el gobierno de la Ciudad de México esto lo advirtió Claudia Sheinbaum quien indicó que desaparecerán 58 plazas laborales que fueron creadas por la anterior administración en conferencia de prensa la jefa de gobierno capitalina se habló que esas plazas fueron creadas en el último semestre de 2018 y se encontró que eran ocupadas por familiares vinculadas con quien fue subsecretario de capital humano en la anterior administración Antonio Paz García como ya no vamos como ya no vamos a permitir la corrupción pues vamos a dar de baja un nivel de nómina particular que se creó en donde están principalmente familiares de personas vinculadas con quien en algún momento fue subsecretario o subsecretarios de capital humano acompañada de la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez la secretaria de finanzas Luz Helena González Escobar y del subsecretario de capital humano de la dependencia Jorge Luis Basaldúa Ramos Shema Amparo detalló que en la ciudad se respetarán los derechos de los trabajadores capitalinos pero se terminará con los llamados aviadores es decir personas que cobran un sueldo sin asistir a laborar Jorge Luis Basaldúa subsecretario de capital humano dijo que este nivel salarial creado en el segundo semestre de este año se incrementó en más de un 300% en este año además de ese salario bueno o con ese salario se dieron de alta 58 plazas de las cuales hoy en día se encuentran 50 vigentes 6 dieron de baja en los meses recientes hace un par de meses y 2 fueron cambiadas de nivel salarial se aloca entre las personas que ocupan estos niveles salariales destaca Laura Diana Castillo Mendieta ella es esposa del anterior subsecretario de capital humano y está actualmente adscrita de la alcaldía de Venezuela Carranza Marcela Paz García hermana del ex subsecretario de capital humano los hermanos Fabiola Juan Pablo y Luis Antonio de los apellidos Herrera Fabre sobrinos de quien fuera directora general de política laboral Abigail Romero Herrera y que fue por mucho tiempo secretaria de Miguel Ángel Reyes quien fungió como jefe de asesores recientemente existen otras personas como los hermanos María del Carmen y José Antonio Campos Hernández ellos son hermanos de Cintia Campos Hernández ex colaboradora muy cercana también de Miguel Ángel Vázquez Reyes y estuvo también ocupando puestos en la jefatura de gobierno en los meses recientes antes de que Miguel Ángel saliera del gobierno finalmente se analó que estas 58 plazas de nivel 11.87 desaparecerán este mes de diciembre para imagen Luis Pérez Cautat En Calimaya en el Estado de México las nuevas autoridades electas revisan los casos de una presunta actos de corrupción e irregularidades por parte del alcalde saliente Armando Levy Torres quien es señalado de apropiación de recursos públicos y tráfico de influencias relacionados a la construcción de viviendas En la debacle electoral del PRI en el Estado de México el pasado 1 de julio mucho tuvieron que ver personajes como el alcalde saliente del municipio de Calimaya Armando Levy Torres Aranguren sobre quien pesan acusaciones de otorgar de manera irregular contratos de obras y servicios y realizar junto con su familia negocios inmobiliarios al amparo del poder Calimaya uno de los 125 municipios del Estado de México con cabecera municipal y 8 comunidades rurales que colinda al norte con Toluca y tiene una población cercana a los 50 mil habitantes Aquí el problema es el desencanto la corrupción la impunidad lo que genera que obviamente que se busquen otras opciones esa es la realidad La gestión de Armando Levy Torres Aranguren que concluye el próximo 31 de diciembre será recordada como una de las peores de la historia de Calimaya municipio mexiquense con vocación agrícola que se convirtió en un edén para las constructoras cientos de parcelas cubiertas de concreto para levantar suntuosos fraccionamientos donde las casas cuestan más de 4 millones de pesos lo que contrasta con un municipio pobre sucio, abandonado y en ruina económica lo anterior le valió al alcalde priista el voto de castigo de la ciudadanía que acudió a las urnas para reprobar su administración y darle una oportunidad al candidato del frente formado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Oscar Hernández Mesa la apuesta del municipio es como garantizamos el agua potable de los próximos 20 años y entonces de ahí delimitaremos pues que tanta vivienda puede llegar a Calimaya la promesa que no habrá borrón y cuenta nueva para Armando Levi Torres Aranguren quien utilizó información privilegiada sobre nuevos desarrollos urbanos para apropiarse de predios y cabiliar con las compañías inmobiliarias la expedición de licencias y permisos de construcción estamos convencidos que no es borrón y cuenta nueva pues el que la hace la paga dijera el dicho entonces nosotros vamos a levantar la alfombra y si sale polvo pues ni hablar tendremos que limpiar para nadie es un secreto en Calimaya que durante su administración el alcalde priista construyó tres lujosas residencias cuando apenas unos años antes enfrentaba demandas por no cubrir los pagos de una vivienda que compró lo que quedó registrado en el expediente 00013 diagonal 2007 del juzgado primero civil y de extinción de dominio con sede en Toluca por la final de cuentas a nosotros la ley nos permite a partir del día 1 hasta el número 180 poder hacer observaciones a la entrega de recepción y que les haremos puntuales pero sobre todo le informaremos a la gente pues de qué es lo que encontramos cómo lo encontramos y que sepa que bueno lo que nos corresponde en la responsabilidad lo informaremos a la autoridad correspondiente pues para que actúe informó Ernesto Méndez allá mismo en el Estado de México en Naucalpan una mujer es amagada por cuatro sujetos que la despojaron de su camioneta esto ocurrió en la calle Paseo del Quetzal en Lomas Verdes primera sección alcanzó a gritar esta mujer para pedir ayuda mientras los ladrones huyeron a bordo del vehículo ahí tiene usted las imágenes grabadas desde una azotea esto que observa en su pantalla ocurrió en Nicolás en San Nicolás de los Garza en Nuevo León era pues mitad de semana y había pocos clientes en un billar pero esto fue aprovechado por tres asaltantes para entrar y robar con pistola en mano clientes y empleados fueron despojados de sus pertenencias poco antes de las 10 de la noche en el local ubicado en la colonia Torres de Santo Domingo y bueno pues la delincuencia desatada hasta las iglesias son víctimas esto ocurrió en el municipio de Tecámac allá en el Estado de México un sujeto fue captado en los salones internos de una parroquia mientras oficiaba misa el hombre registra el lugar en busca de algún objeto para pues robárselo hasta bajó una maleta y ahí metió todo lo que se pudo llevar el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al exdirector del FBI James Comey de mentir en su testimonio ante el Congreso el pasado viernes y es que el exfuncionario reveló que la investigación sobre la injerencia rusa en 2016 se centró inicialmente en cuatro ciudadanos norteamericanos a través de su cuenta de Twitter Trump criticó el testimonio por otra parte el mandatario estadounidense anunció que su jefe de gabinete el general John Kelly dejará su cargo a fin de año lo anterior tras más de un año de roces y tensiones entre ambos personajes Trump describió a Kelly como un gran tipo y adelantó que anunciará al sucesor de su jefe de gabinete en los próximos días el viernes Trump anunció a su nominado para secretario de justicia y a una nueva embajadora ante las Naciones Unidas estas son las nuevas imágenes captadas por drones en Alaska en ellas se observa el alcance de la destrucción que dejó un terremoto de magnitud 7 hace unos días los esfuerzos de reconstrucción también se observan en el lugar impresionantes imágenes de lo sucedido hace unos días en Alaska con este terremoto y en el show como cada año Nueva York un gran número de fans de los Beatles honraron en el memorial Strawberry Fields de Central Park al cantante y compositor John Lennon en el aniversario 38 de su muerte la leyenda del cuarteto de Liverpool fue asesinado a disparos por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980 cuando salía del edificio donde residía con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean en Central Park West Y la banda británica Coldplay celebra su exitosa gira con el lanzamiento de Live en Buenos Aires y Live en Sao Paulo en sus versiones CD, DVD vinilo y digital El álbum Live en Buenos Aires fue grabado el 15 de noviembre del 2017 y el set con 24 canciones pasó a la historia como la primera vez que un concierto de Coldplay es publicado de principio a fin El filme que acompaña a esta placa musical Live en Sao Paulo fue rodado una semana antes el 8 de noviembre del 2017 Mire usted siendo las 7 de la mañana con 20 minutos le presentamos este bellísimo amanecer en el jardín Allende mejor conocido como la plaza principal de San Miguel de Allende en Guanajuato es un lugar lleno de actividad y cultura y por supuesto una de las joyas patrimonio cultural de la humanidad San Miguel de Allende como ven ¿a poco no está divino? saludos a toda la gente que amanece con nosotros desde San Miguel desde Guanajuato desde cualquier parte de México donde esté usted encendiendo su televisión tenemos amaneceres de nuestra gente vamos a ver que fotografías nos envían el día de hoy muchas gracias a ustedes que se levantan con nosotros Alberto Barrón hermoso atardecer en Mazatlán Sinaloa y así es ay que divino muchas gracias Alberto aunque a ver veamos más fotografías este es de Mel Treviño amanecer desde Culiacán Sinaloa ay ahora si el norte reinando muchas gracias Mel y el último que vamos a mostrarles es de Marta amanecer en Whiskey Luca en Estado de México y ahí captas el bellísimo cielo del Estado de México ya lo sabe es muy fácil se levanta de su camita después de desayunar como usted quiera toma una fotografía desde su ventana desde donde esté y nos la envía a nuestras redes sociales a itaguea arroba imagen sea para compartirla aquí con todos ustedes y tenemos más información seguimos contigo Enrique Sánchez gracias Marlene este fin de semana se vendieron los primeros productos de cannabis de forma legal aquí en México para su uso lúdico y médico en el encuentro canábico de invierno la industria del cannabis comienza a ganar terreno en México empresarios consumidores y especialistas se dieron cita en el primer encuentro canábico de invierno cuando empezamos la verdad es que hemos ido un poco lento el mercado ha ido un poco lento pero ahorita ya con esto que se viene de la legalización nos está yendo bastante, bastante bien mucha gente interesada ya en empezar a cultivar interesados en la planta en información ya no solo es el hecho de querer fumar sino que ya les interesa ya va más allá la gente ya quiere saber más sobre la planta se ofertaron desde artículos para el consumo recreativo como pipas hasta textiles elaborados con cáñamo así como suplementos alimenticios y aceites curativos el cannabis es un arma una herramienta que podemos usar para tratar muchísimas enfermedades en todas las especialidades hay enfermedades que se pueden tratar con cannabis cáncer, diabetes glaucoma, epilepsia ansiedad, depresión dolor crónico esclerosis múltiple asma bronquial hipertensión arterial y síndrome metabólico de primera intención uno de los artículos que más llamaron la atención fue la cerveza canavir únicamente contiene la semilla del cáñamo todas las propiedades del cáñamo proteínas nutrientes o sea te ayuda muchísimo para para varias cosas para el cuerpo no sé es un buen suplemento luego de que este mes siete empresas obtuvieron el permiso de la cofepris para comercializar exportar e importar productos derivados de la marihuana se realizó la expo de cannabis que incluyó conferencias y talleres de los diversos usos que existen alrededor de la planta desde autocultivo hasta la asesoría legal sobre su importación tenemos este ayuda legal tenemos un despacho de abogados que ayuda en cualquier problema de deportación de cinco gramos ya tenemos todo un protocolo que seguir para que no escale la situación también nosotros hacemos los las solicitudes de permiso de cultivo ante cofepris para los miembros y nuestro despacho lleva todo vamos hasta el salón tesorería de palacio nacional ya está hablando el presidente andrés manuel lópez obrador luego de la reunión de gabinete de seguridad esta mañana estuvo en la reunión del gabinete de seguridad y también se atendió el programa de protección a peregrinos porque ya estamos en la víspera del día 12 y vienen peregrinos del país por las carreteras y se habló del programa de protección lo mismo de el programa de protección de apoyo de buen trato de evitar extorsiones mordidas a nuestros paisanos que en este mes empiezan a llegar a los pueblos procedentes de Estados Unidos y que deben de ser respetados deben de tener protección apoyo mañana les adelanto se van a dar a conocer estos programas que son importantes ya en esta temporada va a participar la policía federal va a participar la secretaría de gobernación a través de migración y aduanas porque tenemos que evitar la extorsión en las aduanas a nuestros paisanos pero esto es un adelanto mañana vamos a precisar sobre las acciones estoy a las órdenes de ustedes empezamos acá hola buen día presidente es la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional vamos a seguir pendientes por supuesto de todo lo que ahí se comente mientras tanto hacemos una pausa comercial le invito para que continúe con nosotros aquí en Imagen Noticias esta mañana de lunes Jesús Ramírez Cuevas se define como periodista documentalista y escritor es amigo cercano de la escritora Elena Poniatowska y públicamente Andrés Manuel López Obrador compartió que fue el escritor Carlos Monsiváis quien se lo presentó y se lo recomendó para el periódico La Jornada Ramírez Cuevas reportó el levantamiento y auge del ejército zapatista de liberación nacional ha colaborado también para la agencia Associated Press y Reuters fue editor y director del periódico Regeneración el medio de información oficial de Morena recibió el premio periodismo en derechos humanos por la comisión independiente de derechos humanos del estado de Morelos según el portal especializado en cine y MDB Ramírez Cuevas está registrado como director productor y escritor de tres piezas el fuego de la palabra la guerra contra los pueblos zapatistas y polo un pueblo que resurge por su documental la guerra contra los pueblos zapatistas obtuvo el primer lugar durante el primer encuentro hispanoamericano de cine y video documental contra el silencio todas las voces Jesús Ramírez Cuevas estudió ciencia política en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM para imagen patricia rodríguez calva daniel asaf manjarres se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a andrés manuel lópez obrador pues al estar a cargo del servicio de ayudantía que coordina su seguridad es prácticamente la sombra del tabasqueño desde el 16 de septiembre pasado fecha en que inició la denominada gira del agradecimiento de manera permanente ya sea en los aeropuertos o en los trayectos en carretera asaf manjarres se traslada junto a lópez obrador a quien resguarda también durante todos sus eventos daniel asaf manjarres es un empresario de origen libanés que se ha dedicado a la industria restaurantera en 2016 fue candidato de morena a la asamblea constituyente año en que obtuvo su título profesional luego de haber cursado la licenciatura en relaciones internacionales en la universidad iberoamericana se desempeñó como asesor de miguel torruco marqués quien será el nuevo secretario de turismo entre sus actividades políticas destaca que formó parte de un movimiento de más de 1500 personas que se manifestaron en contra de un proyecto de norma oficial que dañaba la producción artesanal de los destilados del maguey para imagen Patricia Rodríguez Calva fin de semana violento el que se registró en Zacatecas civiles armados sacrifillaron a dos mujeres y tres hombres que se encontraban en una tienda de conveniencia aledaña a un expendio de gasolina dos personas más resultaron lesionadas la fundación por un hogar de albergue y comida gratuita papás y niños que vienen de otros estados a la ciudad de México a recibir atención médica y en esta temporada todos podemos ayudar patrocinando el regalo de uno de estos pequeños que pasarán la navidad en el hospital nuestra rifada cada año escribe y presenta obras de teatro para alegrar a estos chiquitos enfermos mi nombre es Berenice Ortega soy actriz maestra y soy voluntaria en la fundación por un hogar cada año nosotros llevamos una obra de cuento navidad a los hospitales escribo la obra la dirijo y actúo en ella y al concluir subimos cama por cama a regalar pues juguetes y lo que se da en la fundación estos niños son muy hermosos o sea tienen una luz maravillosa entonces sus caritas de impresión de vernos de sus risas sus abrazos primero fue como impresión como sentir muy bonito y si la verdad muy admirable o sea admirable tanto con los niños como con los papás que tiene todo este sentimiento entonces el papá también luego va y nos abraza y gracias por esta sonrisa que le sacan a mi hijo porque hace un rato la verdad es que ha sido una experiencia muy linda de mucho amor y ahora ya es una tradición que buscamos hacer cada, cada año muchas personas me preguntan ¿y no te pagan? yo creo que sí sí me pagan me pagan los niños con sus sonrisas con sus abrazos con todo lo que me dan cuando ven a Santa Claus cuando ven a un duende cuando ven al malo y se enojan entonces cualquier cosa cualquier detalle que tú puedas regalar a un niño se va a ser inmenso para ellos y bienvenidos nuevamente al Showbiz como siempre los espero en mis redes sociales me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres por ahí nos vemos para cotorrear y hablando de estar felices la diseñadora y empresaria Victoria Beckham se lució con su árbol esta Navidad pues aunque podría parecer clásico tiene un detalle especial y diferente a otros y es que en lugar de la típica estrella adornó con una muñeca pero no es cualquiera es ella cuando estaba con las Spice Girls y es que Victoria recuerda con emoción esa etapa de su vida pues en varias entrevistas lo ha declarado y como no y ya todos estamos listos para la Navidad y ya llegó al hogar de la actriz y cantante Jennifer López quien a través de su cuenta de Instagram compartió fotos de sus hijos y de la hija de su pareja el ex yankee Alex Rodríguez adornando su árbol junto a la publicación posteó un mensaje que decía los mejores momentos son con estos pequeños por su parte Alex publicó una imagen de la pareja compartiendo un momento íntimo con sus cuatro hijos en la cama y la cantante Maribel Guardia y la conductora Laura Bozzo participaron en el Teletón de Honduras el cual se realizó el pasado sábado para hacer una colecta a favor de los niños con alguna discapacidad durante su participación la también actriz publicó una foto junto a Bozzo sin embargo los usuarios de las redes comenzaron a compararlas asegurando que Maribel luce mucho más joven y más guapa que la presentadora peruana bueno ni que decir este domingo se cumplieron seis años de la muerte de la diva de la banda Jenny Rivera ante esto sus hijos la recordaron con una foto en donde aparece en vestido de novia cargando a su nieta y un conmovedor mensaje recordemos que el 9 de diciembre del 2012 Jenny Rivera murió cuando la aeronave en la que se trasladaba de Nuevo León a la Ciudad de México se desplomó cerca de un rancho en el ejido La Colorada en Iturbi de Nuevo León y seguimos con el tema de la música querida socia y ahora cambiando de cantante Cristian Castro propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno haga obligatoria la enseñanza del náhuatl desde la preprimaria hasta la preparatoria esto además de la difusión de programas televisivos en el idioma de los pueblos indígenas de México Castro planteó también la idea de desarrollar la ciudad de la música que dijo haber iniciado con el gobierno pasado Hace unos momentos dio inicio en el ayuntamiento de Oslo en Estocolmo la entrega de los premios Nobel de este año de este 2018 el médico congoleño Denis Mukewe y la iraquí Nadia Murad que fue esclava de los mihaidistas y se convirtió en activista recibieron precisamente el premio Nobel de la paz por combatir el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados En París, Francia cerca de 2000 personas fueron arrestadas en el cuarto sábado consecutivo de protestas de los llamados chalecos amarillos solo en la capital francesa hubo 1082 detenciones y resultaron heridas 96 personas de ellas 10 agentes del orden de acuerdo con fuentes del ministerio de entre todos los detenidos en Francia quedaron bajo custodia en comisaría más de 1700 tras esto la calma regresó a París y tiendas y restaurantes abrieron pues con algo de normalidad este domingo En este espacio le hemos informado de las violentas manifestaciones que se han registrado en París, Francia por parte de los autodenominados chalecos amarillos que veíamos hace unos instantes en contra del alza del precio de los combustibles el titular de este espacio Francisco Osea le presentará los eventos de los que ha sido testigo la famosa manifestación de los chalecos amarillos pidiendo una reforma de impuestos a Macron si se fijan exactamente ahí alrededor del arco del triunfo hay un grupo de coches de la policía que están replegando ya los manifestantes con gas lacrimógeno y aquí ya el olor y las lágrimas es muy intenso y ese humo no sabemos si quemaron en algún coche o qué fue lo que pasó también es gas lacrimógeno a ver y vamos a tratar de acercarnos más aquí están aventando ya granadas de gas lacrimógeno y ya están la gente corriendo desgraciadamente esta escena nos muestra lo que hacen muchos manifestantes este es el cajón de la registradora los vidrios rotos este es un restaurancito son dos jardineros de los que tienen los restaurantes y estas bestias todavía le pusieron ahí una pintura a ver si explotaba y bueno aquí vemos un coche quemado también después de los disturbios vean esto todavía huele muchísimo quemado tenía cosas adentro lo que están ahí gritando es que macron renuncie están retirando algunos manifestantes es una grave crisis social política que se está viviendo en francia a partir de este anuncio de aumentos en los combustibles desde hace algunos días y a pesar de que ya el mandatario francés emmanuel macron dijo que se ha se ha pospuesto la entrada de este aumento hasta el primer semestre de 2019 el presidente francés convocó a los sindicatos y a los empresarios a una reunión esto con el objetivo de presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis de los llamados chalecos amarillos la más grave en los últimos 19 meses de su mandato el encuentro precederá a una esperada intervención pública de macron está impactando además al turismo de francia que es el país principal en cuanto a recepción de visitantes en el vamos a irak donde esta nación recordó el final de la ofensiva militar que acabó hace un año con los yihadistas del grupo estado islámico en todo el territorio esto a pesar de la de que la reconstrucción prometida tras la guerra todavía no llega en algunas de las provincias afectadas fue el 9 de diciembre de 2017 cuando el entonces primer ministro iraquí Aydar al-Abadi anunció en Bagdad el final de la guerra contra el estado islámico en la ciudad del Vaticano al son de tradicionales villancicos europeos ejecutados por varias bandas de música fueron develados los adornos monumentales que animaran pues animarán las fiestas decembrinas en la plaza de San Pedro entre estos adornos destaca un abeto rojo de más de 25 metros de altura y de 65 años de antigüedad además de un nacimiento monumental tallado sobre una montaña de miles de kilos de arena llevada a Roma desde las playas del municipio italiano de Gessolo de todos los rincones del país se acercan a la villa de Guadalupe peregrinos que arribarán antes de que inicie el 12 de diciembre acuden movidos por la fe para agradecer los favores recibidos la mayoría cruzan el territorio del Estado mexicano y pues yo le pedí a la Virgen que que se salvara que se salvara si si se salvó se salvó se pegó bien en su cabeza como Juan miles de peregrinos iniciaron su camino hacia la Basílica de Guadalupe para dar gracias por los milagros que han recibido por lo que yo vengo también es porque tiene como como cuatro años creo mi hermano se cayó de mi hermano se cayó de una altura de casi cinco metros y pues yo le pedí a la Virgen que que se salvara por horas algunos más por días caminan cada año para poder ir a visitar a la Morenita del Tepeyac y agradecer los favores recibidos vamos a dar gracias que nos ha dado trabajo que tenemos buena salud y a rezar por todos nuestros voy a decir que toda nuestra familia vamos a rezar por ello si me dio a mi hija que no podía mi esposa tener y me dio la fortuna de ser padre de nuevo voy a dar gracias a eso también solo su en procesión buscan llegar para pedir por la salud de sus seres queridos o porque no les falte trabajo a pedir milagro y a que nos dé pues pan de cada día y y otras cositas me ha dado mucho trabajo y me ha aliviado a mis niñas que se enferman soy de provincia y usted sabe pues se requieren hartas cosas si viene uno a pedir milagro para que a ver los conceda voy a dar gracias a gracias por un año más de trabajo y y porque mi familia está bien mi jefa mis hermanos tengo trabajo gracias a Dios y porque pues mi familia está bien y y dar gracias más que nada por por dejarnos de estar aquí hoy se espera que en las próximas horas el paso de peregrinos por carreteras del Estado de México se incremente por lo que se establecerán puestos de auxilio en los principales accesos a la entidad para imagen con información de María de los Ángeles Velasco hola fe impresionante yo vivo en Teoroyucan está muy cerca la iglesia de San Juan Diego ahí en Cotitlán le dicen la iglesia de Cerrito ahí en Cotitlán México y ahí llegan peregrinos y peregrinos y nada sabes la voluntad de la gente para ayudarlos ahí en el Estado de México y bueno la verdad mis respetos yo soy devoto de la Virgen por cierto un sitio que exhibe arte sacro original del siglo XVI puede ser visitado por todos se trata del Museo de la Basílica de Guadalupe abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde vamos a ver con el objetivo de rendir culto a la morenita del Tepeyac el Museo de la Basílica de Guadalupe presenta una fusión de la historia mística de México con arte sagrado que data desde el siglo XVI considerado uno de los museos más antiguos de México con 77 años de existencia este recinto está situado a espaldas de la antigua basílica donde en sus pasillos y sus 16 salas se han resguardado más de 4 mil piezas de colección de las cuales el 30% son exhibidas de manera permanente con el mayor acervo a nivel nacional en temática guadalupana y mariana en entrevista con Grupo Imagen la directora del Museo de la Basílica de Guadalupe Nidia Rodríguez Sala Torre señaló que si bien este recinto presenta parte de la historia del catolicismo mexicano independientemente de la religión que se profese el hecho de recorrer sus salas es una experiencia espiritual a través del arte tenemos la sala que le decimos la antigua sacristía porque era la antigua sacristía de la basílica antigua lo que hoy es templo expiatorio a Cristo Rey en esa sala lo que vamos a ver son puras pinturas que nos hablan sobre el acontecimiento guadalupano tenemos también salas que le llamamos ventanas del tiempo porque se respetó su primer uso eso es por ejemplo la sala la sala abacial en esa sala los antiguos abades recibían a distinguidas visitas es una sala muy pequeñita la cual está finalmente bueno tienen exhibición los diversos muebles y objetos que decoraban pues esta pequeña sala tenemos también por ejemplo la sala capitular la antigua sala donde el cabildo guadalupano se reunía donde se tomaron importantes decisiones como la construcción del nuevo santuario la sala cristológica que está obviamente dedicada a Jesús que finalmente él es el centro del acontecimiento guadalupano tenemos también la sala de arcángeles nosotros la llamamos así donde tenemos obviamente pinturas dedicadas a los arcángeles sobre todo ahí destaca mucho la figura del arcángel San Miguel en el acervo del museo de la basílica de guadalupe destaca la colección de más de dos mil ex votos pictóricos y miles de milagritos que son ofrendas que la feligresía ha hecho en agradecimiento a milagros concedidos por la virgen de guadalupe además de los dibujos populares exhiben medallas militares joyas con la figura del milagro recibido o por ejemplo anillos de compromiso estos ex votos bueno pues son realmente testimonios muy interesantes porque vienen obviamente de la devoción popular y al venir de la devoción popular pues tienen características muy espontáneas que pues nos hablan del pueblo que las creo entre las características espontáneas podemos ver por ejemplo en las cartelas donde sale la historia del milagro pues siempre hay muchísimas faltas de ortografía se ve un lenguaje del pueblo en las pequeñas pinturas bueno pues obviamente podemos ver modas maneras de pensar o sea nos transportan a diversas épocas de nuestro país el museo de la basílica de guadalupe abre todo el año de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde la entrada tiene un costo de 10 pesos adultos mayores con credencial del INAPAM solo pagan 5 pesos niños menores de 12 años no pagan para imagen Patricia Rodríguez Calva todas las muestras de amor de fervor en días previos para el aniversario han tenido oportunidad de estar ahí no sienten bueno no sé las personas que han visitado la basílica de Guadalupe se siente una vibra una fe nada más de dar el paso y entrar a ese lugar y ver todo mundo hincado con su devoción creyendo es impresionante además pues claro que allí está precisamente vivo el milagro del ayate de Juan Diego en la Virgen de Guadalupe en el altar está impresionante quienes tengan oportunidad y puedan asistir hágalo vale muchísimo oye mis respetos mi abuelita que es súper devota las dos pero la mamá de mi mamá lleva 12 años con un grupo de amigos estudiando a la Virgen de Guadalupe todos los martes se juntan en su casa y por supuesto que ya no pierde la oportunidad y a pesar de que lleva como 10 años sin poder caminar chata te quiero no se pierde la oportunidad en esta época del año de ir a visitar a su virgencita es impresionante el milagro un fervor particular se espera más de 2 millones y medio de personas que acudan a la basílica de Guadalupe durante estos días particularmente el próximo 12 de diciembre y comentábamos la basílica es el lugar más visitado luego del Vaticano oigan para una observación por favor sean limpios cada peregrinación es lo mismo dejan un tiradero a ver es un lugar santo por favor sean educados recojan su basura y no hagan alborotos y destrozos en la basílica Guadalupe por favor y ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos a nombre de mi querido Paco Osea ya estará de vuelta el día de mañana por aquí soy Enrique Sánchez gracias gracias mi querido Sofi gracias gracias Marlene gracias gracias a todos ya tenemos miedo de enviarlo a algún lugar porque siempre que veamos algún lugar algo pasa están los chalecos amarillos allá gracias a la buena vida Imagen Noticias con Paco Osea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión